¡Suscríbete! 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 40.000 suscriptores de Alfredo Larín ¡Suscríbete! 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 ¡JV Comunicador! ¡El más famoso del mundo! Hoy en este día estamos aquí donde un lugar donde nos invitó Alfredo Larín ¡Ya se puede bajar, señor! Para toda la gente que me está viendo ahí al frente, saluditos para toda esa gente que está allá al público, un aplauso Pues que estamos muy alegres por esta meta a la que ha alcanzado Larín y sabemos que él va a llegar muy lejos, tiene mucho talento y aquí estamos todos los que somos sus familias, somos como sus hermanos para celebrar ese gran esfuerzo que ha hecho Larín por ayudar a esto un juego muy talentoso así que estamos muy felices vamos a ver cómo se pone esto Música ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party con calma con calma yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese boom boom girl tiene adrenalina, muerde la pista vete a enloquecer I like you boom boom girl Te vi que estás solita, acompáñame la noche de nosotros, tú lo sabes que ganas me dan te guayas, te mami, se rampampan, yeah eso es criminal, como lo mueve con delito tengo que adaptarte porque pienso y no me quito tiene criminality, pero te doy fatality vives de la película flotando en mi gravity y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer échale, échale, échale pa' atrás échale, échale pa' delante, pa' atrás con calma yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese boom boom girl es que una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea a la yo boom boom girl con calma yo quiero ver cómo ella lo maneja mueve ese boom boom girl tiene adrenalina más que la pista vente a me enloquecer esto se está descontrolando gente eso se va a poner super mal así que esta es la introducción de este video ya lo van a ver bailando solo nosotros no bailamos porque no podemos bailar así que... pero no queremos porque somos muy profesionales para bailar pero vamos a bailar ah, entonces no te amamos que bailes que yo tranquilo ajá, porque si no a nosotros nos vemos lleno jajaja damas y caballeros con ustedes el señor Juan de Dios Van Gordo agárrense bien y vean lo que va a suceder en este momento el negro llegó con la escorta chay,ay chay, chay, chay chay, chay, chay chay, chay, chay dale duro tú no bailas como yo tú no bailas como yo Checky, 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 checky. ¿Dónde? Se viste provocativa, su misión mata la liga. Sin necesidad de amiga, tiene un fantasma de enemiga. Soborno al DJ, me pego pa' que me dé el B.I. con un perro de gay. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte. Provócame calentura, tura, 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 bájame que hoy estudia de suerte. Es un gris y ve, tura, 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 agárrame. Tura, 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 tura. ¿Qué tal? Cuando cortes una cosa, no la cortes a la quisiera. Y si tienes un amor, no la cortes a la quisiera. Uy, ternurita. Bueno, amigos, y aquí estamos con un personaje muy genial que ya tal vez ustedes conozcan. No, para personas que no me conocen, pues yo soy la hija María Salvadoreña, bueno, yo con el personaje, ¿verdad? Así que, ¿eh? Este es el burro de limón. O sea que vos lo golpeaste a nadie. No, yo le pego una patada. ¿Y por qué? Se porta mal. No, que no hace caso, es el burro. Solo mirenlo. Pero no solo por él me dice burro. Y bueno, gente. Ahí ha estado un poquito más o menos el evento. Así como han visto algunas tomas, se viene un poquito más. Así que, vamos a eso. No se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita, que no tiene nadie y te dista. Me siente vacía sin mí. Te molesta que tus amigas quieran de mí también. Baby, no vengas a pelear si me ves con otra. No te quiero a mi lado si barraña no está. Ebre, bam, 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 bam. Ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acampar en tu montaña de calle. Que llegaste hasta los 16. Oh, ok. Andamos en el limbo con el fucking Tallyway. Ey. Es que tú eres una maldita desgraciada. Como dices en la cruz con la venga colorada. Me tenés un ando frío, no quiero ni la manda. Y se le marca el camión, te voy a la condena. Y el diablo, yo te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, no pa' que te ofenda. Pero aparte que me juegan a su mi hacienda. Y es que esta chica está pensando. Porque me voy a dar de vez en cuando. Claro, empezamos tú y yo te procreando. Porque aquí me tenés mirando, mirando y mirando. Te sientes vacía sin mí. Te molesta que tu amiga quieran de mí también. Baby, no vengas a pelear. Si me ves con otra, no te quiera. Baby, no vengas a pelear. Y te irán tu corazón, y con más punta que tu que. Te quisieras en el caldero. Te vayas a pelear. Muchas gracias. Vamos. Ah, mira. Vamos. La luna, ¿no? La luna, ¿no? La luna, ¿no? De verdad. A grabar. La luna, ¿no? A la boca no me enojo. Ah, y el guapillo. Ah, tal vez yo voy una creciente. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí estamos para contarles una noticia No sé, algo que hemos estado ocultando desde hace un tiempo atrás Yo creo que se llegó el momento de decirlo No sé lo que decimos No sé No sé si se lo dijo Lo vamos a comenzar A confesar Estoy nerviosa Se llegó el momento gente Así que lo que les íbamos a decir es de que Toda la gente piensa que yo soy gay Y yo no sé por qué piensan que soy gay Así que vos pensas que soy gay No, no es gay, no es gay Yo se lo probaste No, pero yo les digo que no es gay Porque yo sé lo mejor No Y se las habíamos ocultado Y algunos ya lo habían sospechado Y nos pedían que nos diéramos un beso Así que vamos a demostrar con un pequeño beso nuestro amor Y así es No te pierdas la segunda parte de Sin besos no hay paraísos ¿Crees que esta relación es cierta? ¿O crees que es falsa? Déjalo en los comentarios Nos vemos en el siguiente video No te pierdas la segunda parte de Ahí te pierdas la segunda parte de